Hola a todos y bienvenidos al episodio número 51 de Hablemos de Perretes En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese malito pero de la frase Mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto Porque si, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar Terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos Hoy el podcast, el episodio, se lo dedico a Eli Villegas que me ha mandado un mensaje a través de Instagram Y me hace mucha gracia el tema que me propone, bueno ahora lo explico Pero como siempre lo primero, invitaros a pasaros por mi web shilas.es Donde de momento solo hay un cajetín de suscripción y más cosas sobre mi Pero bueno, para apuntaros a la newsletter Y dentro de algunos mesecitos habrá una escuela online de formación Que se llamará escuela, porque yo donde doy clase se llama escuela de oficios Entonces voy a seguir el mismo rollo y no va a ser un club online ni nada de eso Va a ser una escuela de formación canina online o algo así que se me ocurra Así que bueno, pasaros por ahí Deciros también que estoy contenta porque voy a conocer a suscriptores del podcast De hecho, en un ratito tengo una sesión online con unos seguidores Y en algunas semanas tengo una sesión presencial con un chico que va a coger un cachorrito Todavía no lo tiene, todavía no se lo han dado y ya me ha contratado para que el día que llegue el perro Voy yo y empezamos a subirlo bien Y la verdad es que me hace muchísima ilusión primero poneros cara, efectivamente, claro que sí Pero, jolín, esa responsabilidad me gusta, me gusta mucho, la verdad es que es genial Vamos con el tema de Eli Villegas Que ahora está activa por Instagram Me ha respondido una historia del... bueno, yo cuando subo un podcast en historias de Facebook, de Instagram y así Pues cuelgo el podcast para que la gente se dé cuenta de que está ahí Porque como de horario voy un poco así, aunque cumplo el día Pues bueno, para hacerlo más fácil y me pone podcast de raza Que me hace gracia porque yo al episodio le llamo podcast, pues ella también Y le digo, vale, me lo apunto, pero así en general, sí Venga, genial Hábleme usted todo lo que sepa sobre las razas A ver de qué me acuerdo Vamos a empezar por el principio Vamos a ver, voy a cerrar el móvil que no suene Razas Aunque se dice que es que esta raza es natural Y esta raza es antigua en el origen de los tiempos La realidad es que no De hecho, estoy preparando un vídeo sobre el... de dónde no viene el perro Con todo esto de si viene del lobo, si no viene del lobo y demás Y explico un poquito, yo sigo bastante la filosofía de Coppinger Porque me encaja con muchos otros autores Y él en un libro que tiene que se llama Perros Que os lo recomiendo desde aquí Está en KNS Ediciones Habla de la raza originaria que viene siendo un perro de talla media De unos 13 kilos, de orejas caídas Escavón con la enroscada y demás Ese perro existe, ese perro está en una isla de África Que no hay contaminación genética, digamos, de otras razas No se pueden entrar perros, con lo cual son perros puros Y ese perro luego es el que evoluciona Perro feral, de todos nuestros perros Cuando se abandonan en grandes urbes Pues en México, Argentina, la India, África y demás No sobreviven razas puras especialmente deformadas Con lo cual acaban siendo, acaban tendiendo a ser eso Entonces para mí la raza pura originaria es Los perros de Pemba Los perros de los que habla Coppinger Porque es de donde probablemente vienen Es el físico que tienen correcto para su nicho Y hacia efectivamente están yendo O sea, los perros ferales son todos mucho más parecidos que los nuestros Entonces el ADN, esto lo explico en el vídeo Del perro es muy maleable Hay un pequeño porcentaje del ADN Creo que es un 2% o así De contenido genético Que es el que le da esa variabilidad de colores De tamaños y de formas y demás Con esto Investigando un poco Si buscáis por internet Veréis que a finales del siglo XIX Hacia el 1880 o 70 Una cosa así Hubo el boom de las razas El boom de las razas creadas por los hombres Por estética Basándose en el estatus Solían ser burgueses Y el perro Hay algunos escritos que pone Que era un objeto de decoración Que pegaba con la casa Y que eso te creaba un cierto estatus Si tú eras de una burguesilla Y tenías un casoplón de estos con jardines Y un par de caniches gigantes Repeinaos Eso te daba a ti un estatus Mucho más molón Que alguien que no tenía esas condiciones Y se crearon así De hecho el Kennel Club Que es el primer club canino Que digamos que puso Un poco de normativa Y estandarización de las razas Y recogió toda esa información Que aún tiene hoy en día Hace muchas más cosas El Kennel Club del tema de las razas Es del 1800 y pico también A finales del 1800 es todo Porque viendo el auge de la moda De la creación de razas Dijo Jolín Voy a crear aquí un club Para pues hacer unas competiciones De belleza y demás Ahora sí que hay de trabajo Y demás Pero yo creo que cuando se inició Tampoco estoy segura de ello O sea lo estoy diciendo De memoria para variar Cuando se inició Era solo Tema de estética canina Claro Fijaros Estoy hablando De que las razas Todas las razas Han sido creadas Y alguien me dirá No porque yo tengo un husky Que proviene del lobo No no Tu husky no proviene del lobo Y también ha sido creado El podenco También ha sido creado Porque hay ciertas razas Hace años Hablo de husky Porque hace años Se creía que era un animal Que venía del lobo Directamente Y claro Era muy salvaje Muy difícil de adiestrar En absoluto Ha sido creado Ha sido creado Por el hombre Y fundamentalmente Por estética Luego si que se han seleccionado Algunos Un poquito más Con condiciones de trabajo Pues que salten más Más aerodinámicos Por ejemplo Como los galgos Para correr Con boca más potente Como un pitbull Para morder O los tipo bull Que son para Eran de deporte Digamos El deporte era Tirarle perros A un oso Si A un bull Ah no perdón A un toro Me equivoco Y eran peleas De perros Contra toros Entonces claro Estos perros Tenían que tener Una boca potente Para matarlo Como aún Queda el toreo Y lamentablemente Pues muchos festejos Entre comillas A costa del maltrato animal Pero bueno Entonces Pero todo esto Se ha ido creando Por el hombre Y todo es Artificial De hecho Esto corresponde A la eugenesia Que es la creación De una especie De forma No sé si de forma A ver Artificial Me refiero A que no Se están No están criando Los Los individuos Más aptos Para el medio No es una cosa Natural Es una cosa De voy a cruzar Este perrito blanco Con este blanquito Para que me salga Una descendencia blanca Para el tema De las razas Cuando un criador Pues quiere lanzar Una raza Digamos O inscribirla No lanzarla Inscribirla En el FCI Que cuelga del En el club Creo recordar También Que es lo que Tenemos aquí La federación Internacional Cinológica O canina La C Ahora no recuerdo Pero bueno Por ahí van las cosas Tiene que tener Siete o ocho años De estar cruzando Esos perros Y que le salga Ese estándar Que luego es el que veis En la FCI Pues el estándar Tiene que tener La altura La cruz De tanto El stop Muy pronunciado La cola Así Bueno Todo ese estándar Que te dicen Con lo cual Desmitificar Lo primero Que los perros Sean Ni de lejos Naturales Porque los perros Naturales Son los chuchos Mestizos Que vemos abandonados En las grandes urbes Son los perros ferales Ese sería El perro real Y el perro parecido Que se acercó al hombre En el mesolítico Rebuscando en la basura Y demás Debía tener ese aspecto Porque era El tamaño más Óptimo Para sobrevivir De la basura Que es lo que hace el perro Os estoy dando Mogollón de spoiler Del vídeo Pero bueno Es que no sé Cuando lanzaré El vídeo Este de Coppinger Ahora estoy terminando Uno muy importante Sobre perros robados Metodologías Y destinos De perros robados Que lo tengo que colgar Ya esta semana Así que Si os pasáis por el canal Si os suscribís Lo que voy a hacer Ahora en Youtube Ya me acabo de ir del tema Ahora vuelvo al tema Lo que voy a hacer en Youtube Como no me da la vida Con los cursos Las clases Que ahora empezaré y todo Es subiré vídeo Cada semana Semana y media Pero no voy a decir cuándo Con lo cual Suscribíos Y ya aparecerá También lo comparto Por todas partes Pero bueno Dicho eso Las razas son artificiales Y por qué hago hincapié En esto Primero para desmitificar Que ninguna sea natural Y segundo Porque creo que No O sea yo no estoy En absoluto en contra De la gente Que compra animales A un criador Con cara y ojo Que haga pocas crías Que respete La salud de los animales Y que sea muy responsable En absoluto estoy en contra Creo que hay criadores Muy buenos Y al final Pues si a alguien le gustan Pasto alemán Pues los va a criar Para tener el pasto alemán Más bonito Y jolín Lleva mi afijo Y que guay O sea Lo puedo entender Correcto Pero sí que Nos estamos yendo A un lado muy peligroso Que es el de Deformar a los perros Que yo a veces Les llamo Con incompatibilidades De vida Es decir Perros cada vez Más chatos Que casi no pueden Ni respirar Perros con la espalda Más larga Tipo tekel Que es un horror Luego claro Tienen un mogollón De problemas De espalda Patas cortas Patas arqueadas Hacia afuera O estebadas No estebadas Es hacia dentro Zambas Es hacia afuera Caderas caídas Como el pasto alemán Que eso evidentemente Es una degeneración De la cadera Buscada y provocada Para que la espalda caiga Ese animal No está caminando Ni medio bien Yo creo que como consumidores Que al final Es la única presión Que podemos hacer Deberíamos Hacer un poco De presión Sobre esto Yo hace tiempo Colgué una foto En Facebook Y hablaba pues de esto De cada vez Perros más alargados Más chatos Y demás Y había gente Que me decía Me comentaba Bueno entonces ¿Qué hacemos? No hay carlinos No hay bulldogs Si claro Que deben haber Pero vamos a buscar Que sean los antiguos Es decir Vamos a pedir O exigir El carlino De la camada Con el morro más largo Con el ojo menos altón El salchicha más corto Sí a ver Yo entiendo Que la gracia del tequel Es que se ha alargado Pero ostras Es que nos estamos yendo Unas longitudes de espalda Con patas brutales Y todo es por estética Y todo va en detrimento O en contra De la salud del animal Hay animales Que se han creado Deformes a propósito Y sufren mucho Durante toda su vida Y si alguno de los que me escucha Tenéis el típico perro pupas Que tiene pues la cadera fatal Por raza O sea Es que de hecho Fijaros que Cuando buscáis Si buscáis una raza En el FCI O en bibliografía Un poco seria Os salen las enfermedades Típicas De la raza ¿Por qué? Porque Al final Como hay tanta No Sí Bueno Endogamia Entre comillas Porque la verdad La verdad es que Los criadores serios Pues sí que cogen Un perro alemán Con un perro inglés Con un perro catalán Y los cruzan Y demás Pero sí que ahí Lo que se hace Claro El pasto alemán Por narices Por ejemplo Si tiene esa cadera caída Y esas patas Están dobladas Claro que va a tener Displasia O artrosis O degeneración O no O sea O claro Es que es lo que se le busca A ese perro Mediante esa deformidad De cadera Pues claro que va a tener Esas enfermedades Así que Creo A mí me gustan Todos los perros Evidentemente Lo que pasa Que cuando ves Lo que hay detrás Del físico De la estética Me parece un poquito Cruel Tener que crear Razas Extremadamente Deformes En detrimento De su salud Cuando lo saludable Es que el perro Tenga pues una longitud De patas De cuerpo Más o menos Un perro que pueda Pasear por la montaña Que pueda saltar Cómodamente Eso es un perro sano El Basset Hound Por ejemplo Que para mí Es lo más exagerado Del mundo Se pisa las orejas Las patas de adelante Son cortas y abiertas El lomo es largo Mucho peso El párpado Todos tienen el párpado Muy caído Con el tropión Que esto Pues va cayendo ahí Suciedad Polvo y demás Es una barbaridad A los Tengo que Tengo que hacer un vídeo Al respecto Porque por ejemplo Las razas Toys o pequeñas Se les ha ido encogiendo El cráneo Pero se les ha ido encogiendo Tanto que se ha ido Deformando Donde está el vulvo Olfativo Y el cerebro Se ha tenido que deformar Por ejemplo El chihuahua Que tienen esta frente Tan grande Pues esa frente Responde Lo que hay dentro Es lo mismo Que lo que tiene Un galgo Dentro ¿Vale? Es decir Por ejemplo Un animal Pasto alemán Cabeza de pasto alemán Esa cabeza Se ha estirado Para hacer un galgo Y se ha achatado Para hacer un chihuahua Pero lo que tiene dentro El cerebro Olfativo y demás Se ha tenido que readaptar Y es por ese motivo Que a veces Muchas animales Tienen la lengua Tan larga Porque yo creo que En toda esta evolución Pues esa lengua De esa generación De ese individuo No le ha dado tiempo A encogerse Como para caber En la boca Y es por eso Que también Cuando se achata Tanto una cabeza Los ojos quedan Más expuestos Son más saltones Y ojo Que se pueden caer Con la edad O sea Hay veces Que hay aumento De la presión intraocular Y se pueden llegar A caer Tienen el nervio óptico O sea No se caen rodando Quiero decir Pero saltan un poquito Hacia afuera Cuando son mayores Yo he visto perros Cuando estaba en la lliga En la protectora Que teníamos Todos los desahuciados En la oficina Eran los abuelos Cebolletas De millones De trillones de años Y en una de las reuniones Uno era epiléptico Se puso nervioso Porque vio cuatro o cinco personas Pues se le cayó un ojo Y tuvieron que ir corriendo A enfermería Hablar con la veterinaria No se le cayó completamente Se le salió bastante Digamos Pues esas cosas pasan Entonces Hay que A mí me gustaría Hacer un poquito Más de presión Los que Compran perros Digamos Para decir Oye Yo quiero un carlino Vale Pero no tan chato No con ojos tan saltones No con tantísimas arrugas Quiero algo más sano Porque un carlino Porque un carlino puede ser precioso Con un dedito más de morro Con un poquito menos de arruga Puede ser absolutamente precioso Incluso creo que es más bonito Que un animal tan 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 deformado Como hay algunos No todos Pero bueno Es que por moda Se están tendiendo a eso Y luego por último Comentaros los patrones motores Que esto yo lo explico en clase Ahora no recuerdo Creo que Bueno no sé por qué lo explico en clase En qué En qué módulo digamos Pero Es interesante el tema De los patrones motores Que lo voy a introducir aquí Porque digamos que hay Como tres grandes patrones motores Que en realidad son cinco o seis Creo Que es El patrón heredado del lobo Para llegar a cabo la caza ¿No? Pues Fijar la mirada Acechar Perseguir Morder Matar Y consumir ¿Vale? El perro lo de consumir Lo tiene bastante olvidado Pero todos tienen esa Tendencia Que podrían hacer Digamos Como nosotros Que venimos del mono Pues podemos Trepar a un árbol Tenemos esa capacidad Heredada De que somos simios Pues ellos como cánidos Tienen ese patrón motor Y luego las razas también Dentro de la selección física Según la utilidad Cuando hablamos De un perro de trabajo Se ha buscado Una Incrementar O O O acentuar Una parte de ese patrón motor Por ejemplo El galgo Se le ha acentuado correr Y se le ha hecho Una aerodinámica Brutal Para que cace Y para que haga carreras El border collie Por ejemplo O los perros Bueno claro Es que Los perros De caza Serían más Mirar Y no tanto acechar Sería más el primer paso Pero bueno Border collie Por ejemplo Tiene un acecho Muy acusado Para poder pastorear Pero en cambio No tiene tanta persecución Y muerte Y luego Los perros de boca Que no significa Que sean agresivos Pues hay perros Que en vez de perseguir Tanto O acechar tanto Utilizan más la boca Pues como un pitbull O así Y esto es Para que eso Unido a una morfología Por ejemplo En el caso De un perro de trabajo Lleve bien a cabo Su trabajo Y vuelvo a Referirme al galgo Porque es lo más exagerado O sea Se ha hecho un perro Alargado 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 Como los coches Estos de carreras Que hacen largos Largo Fino Que también tiene Muchísimos problemas De salud Y si leéis Haré un vídeo Sobre eso Porque Si lees las enfermedades Genéticas del galgo Sin saber que es un galgo Dirías Este perro no debería correr Y cuando te das cuenta Que es un galgo Dices Madre mía Si lo único que hace Es correr Y tiene mogollón De enfermedades Incompatibles Con correr toda su vida Es una pasada Enfermedades genéticas Me refiero Entonces esto es lo que Se ha buscado Y luego Dentro de los perros De trabajo Por ejemplo Como no están de moda Como no se venden tanto Y como lo que se busca Es las características Más Las aptitudes de trabajo Pues por ejemplo En Border Collie En Malinois Y demás Tienen un poquito Más de variabilidad Ciertas razas No todas Todas Pero por ejemplo El pasto alemán De trabajo Va de un marrón oscuro A un negro Que tú lo ves Y dices Eso es un cruce De pasto alemán No, no Es un pasto alemán De raza De trabajo Línea de trabajo Que tiene evidentemente Otro físico Más saludable Desde mi punto de vista Que el de belleza Que es el típico Negro y fuego Pero Lo que tiene Son aptitudes En el Border Collie Por ejemplo Eso está muy acusado El Border Collie Tiene mogollón De colores Y de variaciones Hay dos Tres tipos De grises Hay tres tipos Creo De marrones Negro Azul Y puede ser Sólido Tricolor O arlequinado Rojo Arlequinado Azul Bueno Es una locura La de colores Que hay Incluso tamaños Y pelos Por ejemplo Es de pelo largo Luego hay pelo Cortito Cortito Pelo un poquito Medio rizado O sea Hay mogollón De colores Esto porque Porque lo que se busca Del animal Es la aptitud Pues de pastoreo Y demás Como aquí No sé si Bueno Claro Esto no sé Si lo veíais Aquí en Cataluña Teníamos un programa Que era Los Era unos pastores De oveja Y era muy famosa La culoma Que era una Border Collie Que trabajaba muy bien Con las ovejas Y demás Y bueno La gente Mataba por tener Un perro Que fuera hijo De la culoma La culoma Murió hace un montón De años Pero lo que se buscaba Daba igual El color del perro Y el tamaño Querían que fuera un hijo Porque a ver si heredaba Esa aptitud de trabajo Esa obediencia Pero se ve que en pastoreo Era la leche Esa perra Y entonces Se busca más Eso En cambio Las que son más De belleza O más de compañía Bueno de compañía No tampoco Porque hay razas de compañía Y otras que no Pero que se utilizan Como compañía Pues esas perros Son más El típico estándar Más colores Pues tienen menos tipos De colores O están más de moda Unos colores Por ejemplo El tequel Tequel de pelo liso De pelo cortito Tiene mogollón O sea El estándar Tiene mogollón De colores Y tipos O sea Mínimo Hay 6 o 10 variaciones En cambio El que vemos por la calle Es el marroncito Es muy difícil Ver un tequel tricolor O color Isabela O cosas así Porque la gente No lo pone de moda Pero los O sea El estándar de la raza Lo tiene Ese tipo de colores Así que Bueno Esto es como Como puntualización Y por último Así como consejo Canino Si vais a tener un perro Es importante Informaros antes 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 De todas las enfermedades De qué pasa con esa deformidad Qué pasa con esas Porque los border collies Por ejemplo Tienen un gen Que le pones una pipeta Y se te pueden morir O no pueden entrar en quirófano Porque creo que Cierto tipo de anestesia También los mata O sea También Es un animal Que tiene sus cosas Pero bueno A mí estéticamente Me parecen saludables Y a nivel de trabajo Es muy buen perro Y es un perro bonito Es un perro de tamaño medio Es bueno Es un perro que a mí La verdad Pues me gusta Pero bueno Que tengo que terminar esto Que llevo ya 20 minutos Dos cosas Para terminar el podcast El consejo canino Es que dentro De estos patrones motores Habrán perros Que son Más de boca Que de patas Esto no es nada científico Es algo que yo he visto En mis años de trabajo Perros de patas ¿Qué significa? Pues que son perros Que juegan persiguiendo Corriendo Pero que difícilmente Juegan mordisqueteando Y perros de boca Significa que les encanta Mordisquetear Pero que no persiguen Esto os lo digo Porque a veces nos juntamos Por ejemplo Un labrador muy de boca Con un galgo muy de patas Pues no van a jugar bien Porque el labrador Quiere morder y revolcarse Y el galgo lo que quiere Pues es correr Y que le persigan Y ahora perseguir Claro A veces eso puede generar Un conflicto Con lo cual Averiguad vuestro perro Si como juega Si es más de patas O de boca Y llevadlo con perros Que sean de patas O de boca Porque eso es importante Para que jueguen bien Jueguen a gusto A veces Pues se puede dar el caso Que un galgo se cría Con un rockbiler Y el tío juega Al estilo rockbiler Pues tienen que jugar Con perros a ese estilo No podrá jugar A perseguir Y que le persigan Porque como que No es el mismo lenguaje No es el mismo rollo Y luego por ultimísimo Que es una cosa muy evidente Pero la tengo que decir Dentro de las razas Está la endogamia Con lo cual Estamos eliminando Muchísimo contenido genético Y al final Lo más saludable Del mundo mundial Es un perro Mil leches Y cuanto más mil leches Más sano Típico perro Callejero De callejeros De cruces De cruces De cruces De cruces Que le llaman Pedigree casual Ese perro Es el más sano Porque ese perro Cada generación Ha ido optimizando Con mogollón De contenido genético Su ADN Entonces Ese no va a tener Ni enfermedades Ni tonterías Ese va a vivir más años Va a ser más sano Más saludable Y a veces incluso Más inteligente Porque claro Para crear cierta raza Necesitas Todo el rato Estás con el mismo Contenido genético Entonces la enfermedad Claro Se va quedando En esa raza Porque no sacas Esos genes Que provocan la enfermedad Porque van unidos A la raza De hecho Hay estudios Que según El color O orejas O cola Van asociados A cierta secreción De neurotransmisores Imaginaos Si influye El físico En el carácter Pero bueno Esto es Otro jardín Muy grande Y tampoco Hay muchísima información Hay pinceladas Que he ido leyendo Pero bueno Tampoco No me lo pidáis Que no pueda hacer Un podcast largo Con el tema De los neurotransmisores Y el físico Porque es algo Muy cortito Así que bueno No sé Si era esto Lo que querías Cuando me has propuesto El tema De razas En general Pero pues a mí Es lo que me ha salido Y espero que os haya gustado mucho Nos escuchamos El próximo jueves Hasta entonces Os leo en comentarios Y muchísimas gracias Por seguir el podcast Por estar ahí Por compartirlo Por escucharlo Y porque si Porque sois muy majetes No me olvido del curso gratis No tengo pendiente Pero es que creo que El fallo era del ordenador Que está un poco Bueno No lo tengo muy claro Tengo que esperar ahora Que vuelva de vacaciones En mi informático Hablar con él Y ver que es lo que hay que hacer Pero creo que Va a ser tema del ordenador Así que bueno Lo tengo pendiente Lo tengo pendiente Si no lo hacemos este mes Lo hacemos el que viene He visto que os habéis suscrito Mogollón A las newsletters Lo que me encanta Así que bueno Que no se me olvida Que el curso gratis Está ahí Y lo haremos Bueno nada Que lo voy a dejar aquí Muchísimas gracias Por todo Y adiós